La típica foto para el Recuerdo es la que han protagonizado responsables de los principales medios de comunicación de nuestro país en la firma del convenio con la Fundación Reina Sofía para la difusión de la campaña Banco de Recuerdos. Y es que no es muy habitual ver juntos a Mauricio Carlotti con Alejandro Echevarría o al presidente de Prisa, Ignacio Polanco, a unos metros del presidente de la COPE, Fernando Jiménez. Esta peculiar foto de los 10 responsables de los medios de comunicación más importantes bien podría formar parte de las fotos y otros recuerdos que a partir de hoy mismo gente anónima o famosa podrá donar en la página web bancoderecuerdos.com Esta web forma parte de la campaña a la que se han sumado Televisión Española, Forta Antena 3, Grupo Vocento, La COPE, La Sexta, Telecinco, El Grupo Z, Unidad Editorial y Prisa. La campaña se completa con una serie de spots y cuñas que se emitirán durante tres oleadas a lo largo de este año, en el que se celebra el Año Internacional de Investigación en Alzheimer. La creatividad ha corrido a cargo de la agencia de publicidad Contrapunto BBDO y ha contado con la ayuda de asociaciones de pacientes.